Acabar con los tópicos y ofrecer una versión distinta de la época republicana es uno de los objetivos del libro Crónica Negra de la Segunda República Española, Genocidio Marchista en el Partido Judicial de Estepona, del autor esteponero Ángel Contreras de Haro. Los relatos de José Chacón Marchena y numerosos documentos históricos han servido de base para esta publicación, que según su autor, nace desde una perspectiva ideológicamente neutral. Y todo lo he expuesto, digamos, como el observador, que está delante de un cuadro y expone lo que está viendo. Es como un álbum de fotos de lo que se ve. Digamos que este libro, en realidad, es un álbum de fotos. Se describe todo muy bien, de forma cronológica, a mi entender. Todo muy bien, digo, a mi entender. Eso lo tendrán que decir los lectores. Frente a la visión mayoritaria de la época republicana, Crónica Negra de la Segunda República Española cuestiona que fuese un periodo realmente democrático y destaca las constantes revoluciones que existieron, la quema de iglesias, así como los más de 2.500 crímenes cometidos por los republicanos en nuestro país, de los que más de 30 se produjeron en Estepona. Entre ellos figura media familia de Blas Infante. Según fuentes de Stanley Paine, al menos 2.500 personas, sin contar la revolución de octubre. La república era diariamente, y por eso quería plasmarlo en este libro, que en realidad formaba parte de otro, era un todo unido a otro, pero tuve que separarlo porque ya era imposible revisarlo, eran ya 900 y pico de páginas, ni el programa Word ya me daba para... Pero si estudiamos la república, vemos que aquello de democracia, yo lo siento en el alma, pero no tenía nada. Personajes esteponeros como el alcalde republicano, Félix Trollano, son destacados en este libro. Para el autor, la represión franquista fue una consecuencia lógica de lo que ocurrió durante la república. El libro ha sido editado por Finisterra Ediciones.